Bueno, aquí estamos de nuevo en el ascensor de la muerte de Turok Había jugado antes a Skyrim y todos esos pero siempre pensando, siempre en la cabeza pensando en este nefasto nivel en el que me matan una y otra vez en principio casi me lo sé de memoria prácticamente tengo que avanzar recto hasta llegar al botón el problema es los siguientes puntos se ha caído tres veces y ahora no tengo munición genial, genial, genial y me he quedado sin munición o sea, he cargado la partida y no tengo munición y voy y no llego que desastre por favor que pasa, se ha gastado ya la munición y los enemigos no dejan nada a ver la verdad es que la parte de abajo no sé si es más fácil por tiempo yo creo que sí, están haciendo igual que en el Call of Duty por lo menos el Budap War porque lo anterior es Call of Duty y no he tenido bueno, mentira, tengo el 1 de PC pero, mira, fíjate también el Call of Duty, el primero del Call of Duty la sensación era de que te matan por tiempo es decir te mantienen un tiempo en el que te mata una y otra y otra vez es que es imposible es imposible he llegado arriba realmente he llegado arriba pero quería grabar por lo menos la parte de mi tab de mi tab para arriba es cuestión también de memoria y es cuestión, por ejemplo, de saber por donde va a salir el enemigo que puede variar un poco y dispararle primero porque en el momento que te disparan a ti si te esperas a que te dejen que te disparen para saber en dónde están los enemigos que a veces lo que se utiliza en los juegos la mirilla se desplaza demasiado es imposible acertar al enemigo entonces lo lógico es apuntar a los sitios donde normalmente aparecen ahora cuando empieza a subir aparecerá uno por aquí por la derecha que puede aparecer y que te puede disparar o no ahora me ha disparado pero hay veces que no te dispara por la derecha queda muy bajo y aparte está el motor no te mata luego está este es increíble cuando te da es imposible no sé si es por el arma que me he cogido que tiene demasiado retroceso ahora viene la opinión de explosivos aquí no sé si viene uno por aquí ha ido para allá y saldrá otro por aquí yo creo que da igual da igual el arma que cojas es un fusil grande en el momento que te dan creo que es muy difícil acertar al enemigo este puede darme por saco mejor me lo cargo toda esta parte es que era muy muy difícil yo la he hecho corriendo también me la he llegado a pasar así corriendo pero muchas veces es difícil aquí me agacha y no me dan ya vale aquí ya viene lo complicado se puede decir que es la mitad de hay un montón no puede esta cosa ir más rápido esta cosa no puede ir más rápido esta cosa maldita sea ay esta cosa que no va this thing se empieza en this thing y lo traduce en esta cosa abre esas puertas mientras aseguro la plataforma ¿por qué me decir estas puertas? ¿por qué no dice ¿por qué no abres esas cosas? para que podamos seguir subiendo rompiendo esas otras cosas y rompiendo cosas rompiendo cosas se va haciendo el día ¿dónde está? y esa cosa y esa otra cosa 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 cusi cusa en latín conjugaciones de todo tipo de cosas espérate que 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 jo joder joder maldita sea me estoy cubriendo subete subete a esta cosa a la cosa que sube y baja esa cosa a esta cosa la 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 me van a matar otra vez por quincuagésima millonésima vez maldita sea la 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 sube sube a esta cosa 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 humana sube a esta cosa sube 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 me estoy poniendo lo sube 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 y me me revientan por eso no hago ni caso sube a esta cosa maldita sea sube toma ahora tienes que comprar otra pantalla sube de cristal líquido sube se ha rayado sube y me raya a mi sube a esta cosa que sube y baja vamos a ver esta parte oh Espérate que la cago, ¿sabes? Que la cago y así Pasando Pues me he cargado alguno ahí Me lo he cargado con la cosa que hace ¡Pum! ¡Maldita sea! Me he rayado que te cagas con este nivel de las narices ¡Maldita sea! ¡Repámpanos! Lo que he sufrido con esta cosa Ah, aquí los de los escorpiones, creo A ver si guarda el punto de control A ver si guarda esta cosa ¡Vamos! ¡Madre mía! Lo que he sufrido con... Lo que he sufrido con esta cosa Con esta cosa No se ve Lo que he sufrido con esta cosa ¡Maldita sea! Parece que el puente ya no sirve Eso de ahí parece una granja de tiros audios Pero creo que podemos bajar por el otro lado Pues adelante Parece una granja de cosas Esa cosa parece una cosa de cosas Dispara con la cosa que hace cosas A ver si gira para acá A ver si me mira para este lado Lo que me gusta es El detalle, ¿no? De que mira para un lado Según donde estés Mira, está escarbado Quita cosa Cosa de carne Excremento De cosa ¿Esos pinchos me matan? Pues sí Y me matan Esas cosas Hacen cosas Y aquí hay otra cosa Y... Y allá arriba hay cosas Cosas Kiricosas Y dos cosas Vienen por aquí La cosa Que no te vea ese bastardo Que no te vea esa cosa ¡Hostia tú! Que no te vea esa cosa He encontrado una cosa ¿Pero dónde se ha subido el desgraciado este? Una cosa que hace cosas Bueno, que se quede con las vacas esas ¡Eh, Turok! Ven aquí ¡Eh, Turok! Ven aquí ¡Turok! Voy a darte lo tuyo Tengo una cola de dinosaurio esperándote Turok Que va a darte cosa ¡Eh, Turok! ¡Eh, Turok! Ven aquí Soy muy macho Tengo pelo en el culo ¡Oh, yeah! ¡Me estás tocando la cosa! Dinosaurio Te voy a meter una cosa Para dejarte hecha una cosa Cosa de cosas Hecha con cosas Para hacer cosas ¡Eh, Turok! Ven aquí ¡Eh, Turok! Ven aquí Quiero darte ¡Quiero darte! ¡Turok! Maldita sea Que no cojo ninguno ¡Sí, nena! ¡Sí, nena! ¡Sí! ¡Eh, Turok! Ven aquí ¡Eh, Turok! Está matándote un dinosaurio Pero sigo llamándote Como si nada ¡Turok! ¡Turok! ¿Quieres morirte ya? ¡Poh, no hay manera, eh! No le hago un Fatality Ni a tiros, eh Creo que se le ha cargado El T-Rex ¡Turok! ¡Haz cosas! Es un poco errático La forma en hacer los Fatalities Ven aquí ¡Ven aquí! Me he vuelto, gilipuertas De jugar a este juego ¡Oh! Ven aquí Chiquitín, no te resistas Me voy a hacer un abrigo contigo ¡Oh! Ven aquí, Turok ¡Turok! ¡Turok! Es pistola, va Esto no vale Espérate Que la ha cagado ¡Ay, mira! Me quiero cargar otro más ¡No, no te lo carguen! ¡Déjamelo a mí! ¡Déjamelo a mí! ¡Esos plagaitas de carne! ¡Ven! ¡Ven para acá, pequeñín! Eh, no La verdad es que no quería que vinieras No Venid, pequeñín Ven, 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 ven Ven aquí, chiquitín Ven Tengo una cosa que te va a hacer cosas Ven aquí, chiquitín ¡Jobar! Le he dado yo primero Ven aquí, pequeñín Me está disparando el bastardo de mi compañero Quiere hacer que parezca un accidente Realmente mi compañero me está disparando Ya no sé ni dónde tengo que mirar Me queda con ganas de matar a tu dinosaurio Salen aleatoriamente Perdón ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! Malgastamos cosas que hacen pum Es inútil ¡Enfoca! ¡Enfócate, cosa! ¡Enfócate, cosa que hace, que graba! ¡Enfócate! ¡Por favor, enfócate! ¡Enfócate! ¡Ah, aquí creo que están los malditos escorpiones! ¡Aquí están esas cosas! ¡Alguien ya ha pasado por aquí! ¡Alguien ya ha pasado por aquí! ¡Me pica el culo! ¡Oh, yeah! ¡Está oscuro! ¡Está oscuro! ¡Aquí está oscuro! ¡Pistolas! ¡Más pistolas! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Puerto! ¡Puerto! ¡Maldita sea! Recogeré esa cosa Esa cosa Ya estoy de la voz del tío ese Ya hasta las narices Ya por favor Vaya Pensaba que no me mataría esa cosa Recogeré esa cosa Recogeré esa cosa Recogeré eso Eso que es una cosa ¡Velociraptores! ¡Velociraptores! ¡Oh my God! Es que me mata mi compañero con esa cosa Mira Mientras están atacando a mi compañero No me hace daño nadie No sé qué pasa, qué pasa que no lo engancho ¿Qué pasa? Mi compañero me dispara con esa cosa Porque no tiene explicación Bueno, ya que me puedo llevar mi caviar Me puedo llevar el champaño El mercado Tengo los tomates La colchuga El garbanzo Me llevo la fría Había un caviar por aquí Pero también había un caviar por el otro Por el otro lado Ahí no No hay salida por aquí Bueno, pues ya está Esto era todo Para ver cómo pasaba esa cosa Del ascensor El elevador El montacargas Plataforma móvil Para cambiar de nivel Elevador Motacargas Ascensor Plataforma móvil Vertical ¡Gracias! Se acabó con esta cosa Maldita sea Con lo bien que se me da el cuchillo Mira, mira, mira como sale por abajo Eso me encanta, tío Eso ha tenido que hacer El tipo ese de Vamos, de los piratas del caribe Que hace también animación de Transformers Cómo sale por debajo del hueco ese Cómo se arrastra de lado De forma ahí brutal Uy, que hace aquí uno Me ha tirado Qué desgraciado Mira, por detrás Esto no lo había hecho Bueno, puede que con la vaca O algo así de improviso, pero Pero hacerlo así nunca Ey, ¿a dónde voy? Allá, para acá Esta cosa Pues ya está Me he pasado el ascensor de las nariz Joder, le dispara el otro Y me quita la animación Leche Sigue moviéndote Sigue moviéndote Va arrinconado Y el compañero, tío Y me va a matar al final Con esa cosa Yo creo que me dispara el compañero Porque es que no es normal Lo voy a comprar en base El primer día Puso Antes de salir Lo voy a preordenar Tres meses antes Ya te estoy dando el dinero Porque quieres socorro Tiene igual los dos meses antes No pueden fallar Porque se fallan los problemas Ya están hecho Ojo Pero no puedo Tener el dinero De hecho Y se le va a matar 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 Eh, recogeré eso Tiene un lanzavenganas Será útil Pelos y rastores Atención Salgamos de aquí Es que la hace más No le puedo subir a la música Porque tiene así Como una ambientación En plan de Pues voy a terminar Al final con el cuchillo O sea Sigue moviéndote Más rinconas De ninguna manera ¿Dónde? Ahora me rinconan Con mi compañero Que es un inútil